Casi dos millones de turistas visitaron la ciudad de Mar del Plata durante diciembre y enero. Y además, en el municipio de la costa también hubo un incremento importantísimo de ciudadanos que decidieron pasar sus vacaciones allí. Explotó el verano. Tal cual, la frase no es exagerada. Las imágenes repetidas en lo que va de este 2010 y antes también mostraron una temporada en la costa repleta de turistas. Y como no podía ser de otra manera, los números acompañan esa realidad. Desde mediados de diciembre hasta el 31 de enero pasaron sus vacaciones en Mar del Plata 1.900.000 personas. Esto generó una ocupación hotelera de 80%. Vinieron más turistas que en igual periodo de la temporada anterior. Y los servicios funcionaron realmente bien, dijo Pablo Fernández, presidente del Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredón. La Asociación Hotelera Gastronómica coincidió con ese concepto y agregó que para febrero se mantiene la misma expectativa. Debido a que en lo que va del mes, la ocupación ronda el 70%. Si hay un clásico en Mar del Plata, además del mar, sus playas, los lobos marinos y los alfajores, es el casino. El Instituto Provincial de Lotería informó que las ruletas del casino marplatense recibieron por día 12.000 turistas. Un 20% más que en enero de 2010. El resto de la costa atlántica argentina también vive ese boom. Las estadísticas de la Secretaría de Turismo del Partido de la Costa revelan que desde el inicio de la temporada visitaron sus localidades 1.350.000 turistas. Y al igual que en Mar del Plata, en el Partido de la Costa se verificó otro fenómeno. Creció 5% el número de turistas de fin de semana, especialmente durante los dos últimos sábados y domingos de enero. Yo creo que es un boom turístico el hecho de que la gente sale más veces y no toma estadías largas. El derecho a vacuacionar evidentemente es un derecho que tenemos todos y tomarse 4 días de estadía o 20, bueno, eso es una necesidad. Así que ha habido muchísima gente en periodos cortos. Si me hablas de nuestro hotel o de nuestro apar hotel, tuvimos casi un 90% de ocupación. Una excelente ocupación. ¡Gracias!